El problema es que no habéis visto un disparo en la vida, ese es el problema. ¿Tú sí lo has visto? En 24 horas, ahí me ven que entran a una casa y en vez de 24 horas me pueden echar de la vivienda, pero en 48 horas no me sacan ni el rey. Mil euros, recibes de ayudas. Sí. Y que porque tienes cuatro niños, hay que tener un chalé, que es una hermosura por fuera, que cuesta dos millones de euros y que además te tienen que pagar un dinero, hombre, eso me parece muy injusto, porque usted será analfabeta, pero se explica de maravilla. Vemos que tiene un coche muy bonito usted. Me lo regalaron. ¿De qué vive, se puede saber? De la gracia de Dios. Tú ahora mismo, efectivamente, eso no ocupa. No, no ocupa no. Una ocupa es una cosa. Soy un inquilino que no paga. ¿Qué le dirías a los propietarios ahora mismo? ¿Qué le dirías? Que yo su vivienda no le voy a hacer ningún daño, que yo lo que la estoy cuidando, como tú puedes ver, la tengo bien linda y que yo lo que quiero es estar tranquilo. Sí que ocuparía otra vivienda. ¿Qué le decís a los vecinos del barrio que dicen, no soy capaz de dormir? Y en su vecino se lo hace esta. ¿A tú qué crees? ¿Que yo vivo por la cara? ¿Tiene usted a dónde ir esta mañana? Yo, pues estoy ahí, ahí. Tengo una cosilla, sí, por ahí visto. Sí, sí. ¿Algún familiar o...? No, no, una finquita. Me he cogido una finquita y bueno, hasta que la prepare y le haga las cosas. ¿Tú te consideras entonces como una culpa de lujo? Sí, no te voy a mentir.